Hola, mi nombre es Ariana y es un gusto saludarles. En esta cápsula vamos a conocer los beneficios en el aprendizaje cuando logramos mantener una buena rutina del sueño y descansamos de una forma óptima. Como primer beneficio tenemos el fortalecimiento en nuestra memoria. Lo que aprendemos durante el día se consolida de manera efectiva cuando descansamos lo suficiente. Además logramos retener mejor la información cuando nuestro cerebro está descansado. Como segundo beneficio tenemos una gestión adecuada a nuestras emociones. Esto quiere decir que nuestro bienestar también está relacionado con la cantidad de horas que dormimos al día. Podemos experimentar menores niveles de ansiedad y de estrés lo cual favorece nuestro rendimiento académico. Como tercer beneficio logramos fortalecer nuestros procesos de atención y concentración. Es decir, nos logramos enfocar mejor en las tareas que estamos haciendo y evitamos con facilidad las distracciones. En cuarto lugar logramos resolver de una forma asertiva nuestros conflictos y tomar mejores decisiones. Cuando descansamos lo suficiente potenciamos la comunicación asertiva y la empatía lo cual necesitamos poner en práctica a la hora de resolver alguna situación. Asimismo una mente clara nos permite evaluar las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance y tomar una mejor decisión. Finalmente potenciamos nuestra creatividad. Junto con la innovación podemos ponerla en práctica en sesiones de aprendizaje, en trabajos colaborativos y en tareas. Como conclusión tengamos presente que nuestro aprendizaje también está relacionado con la cantidad de horas que dormimos al día. Intentemos mantener una buena rutina del sueño para mejorar nuestro rendimiento académico.